¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Os traigo hoy un juego llamado Strikers que ha salido hace muy poquito y tiene muy pero que muy buena pinta vais a ver que es muy original me recuerda a Balón Prisionero algo que yo jugaba cuando era pequeño que era eso de la pelota que te la lanzaban y si te daban te mataban pero con un toque PvP competitivo así con armas muy pero que muy chulo que no estas suscrito aun a TGN Spanish pues subo dos videos al mes en este canal así que te recomiendo que te suscribas ahí abajo en el botoncito que tienes ahí cerquita ahí, míralo, vamos a hacer las cosas como toca ¿vale? voy a hacer el tutorial para aprender a jugar ¿vale? y para que todos entendamos un poco mejor este juego también que nos va a hacer falta puedes moverte con W A S D intenta moverte un poco mola, mola como me muevo ok, me he movido excelente, moverte y correr son algunos de tus mejores recursos para seguir con vida aunque justicia no es sinónimo de violencia te sorprenderá cuantas veces tendrás que luchar para seguir tu camino para derrotar a tus enemigos tendrás que arrojarles tu lanza ahora intenta golpearme mortal mira y como apunto, muy bueno pero en un combate de verdad no va a ser tan fácil intenta golpearme ahora ahí lo esquivó has visto eso se llama esquivar rodando también tú puedes hacerlo te voy a arrojar unas lanzas tratad de esquivarlas tres veces no te preocupes porque restauraré tu salud después de cada golpe aunque va a dolerte un poquito lanza 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 au no puede ser es más complicado de lo que parece y claro gastamos energía ok esquivo, esquivo, esquivo bien excelente eso es todo lo que necesitas moverse y esquivar ataques son dos de los pilares para convertirse en un gran guerrero esquivar consume energía como verás en el indicador de la barra azul si no tienes energía pero no puedes esquivar lógicamente vale intenta golpearme bloquear eso es un bloqueo tienes unos cuantos bloqueos vale osea podemos a ver bloqueo bloqueada bloqueada y ya no podemos bloquear más hasta ahí uh se va a mover y si intenta golpearme mientras me muevo uy dios mio que complicado headshot bueno y si me lanza ella ahora déjame enseñarte el ataque cargado el ataque cargado es un ataque más potente que puedes emplear para abatir a tus enemigos es diferente a los diversos espectáculos de sangre divina ok ahhh vale está lanza normal uh a ver yo cargo cuando ya está al máximo suelto ahhh como puede fallar eso a ver cargo otra vez eso es no olvides que los lanzamientos cargados son más potentes pero también te dejan más vulnerable ya que no puedes bloquear ni esquivar mientras los preparas ufff y también es más lento hay que usarlo solamente cuando lo creamos que es el momento adecuado voy a hacer un combate contra la CPU si es que se puede que no lo sé vale el primer combate va a ser contra la computadora pero va a ser mi primera prueba de fuego real vale ok empezamos oh dios mio ay dios mio especial decía ahí cargo un poco cargo un poco dios no le di oh como mola este wow me hago pero bien eh este lanza como unos boomerangs raros que es eso ahora le di por fin puedo bloquear tres veces eh recuerda dos golpes seguidos es difícil apuntar es lo que más me está costando te puedo ponerle la roca bien 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 uff cargo cargo uff uff lo enganché lo enganché pero bien eh también puedes digamos a lanzar a la vez voy a bloquear uno ahhh por favor por favor bloqueo wooo se ha puesto seria se ha puesto seria se ha puesto seria esta muy enojada me va a ganar eh toma toma tengo que bloquear madre mia y eso que es la maquina digamos que no estoy jugando contra personas de verdad woooo me gano me gano la primera ronda chicos esta muy chulo eso si hay que pillarle un rollo pero bastante que no se te espero la roca espérate espérate largo dios va hombre por favor es muy buena pelea muy bien no 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 cuidado con la estamina eh uy uy estamos los dos igual dios wow que épico lo habéis visto no falle ahhh condición la roca esta rota la roca esta rota la mira también estará a punto de romperse venga 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 es que es difícil porque tienes que estar atento también al ataque de ella cuando esté cargando fuerte tendriamos que atacar mas pero te dejas toda la estamina eh vamos 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 ahhh me quedo sin roca jejeje y sobre todo el bloqueo eh atentos al bloqueo ahí cargo 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 en serio toma otra vez uno contra otro super ataque nooo condición 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 lo bloqueo eh pero el segundo no al menos esquivar eh tengo un problema tengo un problema pero grave toma bloqueo uaaah nooo estaba bloqueando estoy seguro de que estaba bloqueando no 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 voy a perder otra vez Juliín como juegas este juego este juego uuu que pone cardiaco eh rid uuuh huu esquivado ahora si no le aquí tampoco como esquiva eh es tremenda a ver como jugar así ah lo bloqueo eh le quita un poquito de vida pero lo bloqueo guau 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 no 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 ufff toma ah si le di le di bastante ademas la tengo ahi como atrapada hay que aprovechar eso uh me quedo sin energía buen golpe no tiene bloqueos no tiene bloqueos la roca la roca aun esta viva tengo otro bloqueo mas ahora si ahora si ahora si vamos taul vamos taul no no puede ser uuua otra vez me ganó esta complicado eh esta complicado porque tengo que aprender mas a esquivar ataco mucho pero no esquivo nada madre mia y eso que es la primera batalla eh al personaje me gusta mucho voy a saltar alto ahora voy en serio ahora voy MUY en serio bien fallo el golpe vale fijarse mucho en la flechita no esta sobre todo vale esta si eh esta si eh vamos la tengo 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 la y esquivar la enganche cuando la enganche hay que aprovechar porque se queda como quieta, veis? y descansamos ya un poco lanza, eso es no puede ser, me ha dado las tres tío me ha dado las tres te tengo, te tengo, te tengo, te tengo veis? la engancho buena, 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 buena ahí hemos nivelado un poco el combate si? que es la habilidad especial, yo también me dio eh, lo hizo increíble buen golpe hay que jugar mucho también con el escenario te puedes proteger bastante bien wow de verdad, me esta costando un montón buen golpe buen golpe y buen golpe de ella además el suyo ha sido un golpe potente no como el mio que es un golpe normal jolín como esta jugando eh esta jugando increíble terrible no la enganche no, 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 no no la enganche tío no la bloquee, madre mía he bloqueado el golpe mas fuerte ahora si tampoco ese si pero lo bloquea me quedo sin roca eh me quedo sin roca que juego te tienen tensión todo el rato como mola uff bloqueada bloqueada de milagro oh my god oh my god otro bloqueo esta vez de ella este es un buen golpe me gusta mas bloque nooo estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto bloqueo no se ni como he sobrevivido a eso pero sigo vivo de milagro voy a morir eh, eso si hay que esquivarlo buen golpe buen golpe vamos 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 ooo no toma toma lo esquive y le digo en la especial oh my god que chulo esta esta muy muy emocionante y eso que estaba jugando contra la computadora no quiero imaginar lo que es un combate contra las personas osea contra alguien de verdad voy a intentar buscar una partida online a ver si aparece algún rival se ve que no hay mucha gente todavía jugando al juego aunque esta realmente chulo y si no pues por lo menos lo hemos podido ver y disfrutar todos juntos vamos a ver si sale partida joliii no sale nadie llevo aquí ya mas de un minuto y veinte segundos esperando y no hay nadie para jugar conmigo online pero bueno el juego lo hemos podido ver y ademas yo he sentido la emoción y mi cuerpo como si estuviese jugando contra alguien de verdad ha sido increíble me ha gustado mucho y espero que tanto como a mi a vosotros en el canal de djn spanish si queréis mas tocado el like comentad lo que os ha parecido y suscribios a este canal para no perderos los videos que subo cada mes que os quiero mucho un abrazo muy fuertes y hasta la siguiente bye bye y ¡Musta!